¡Oh, Dios te hará! Liturgia de las Horas Segundas Vísperas Solemnidad de la Epifanía del Señor Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Higno Reyes que venís por ellas, no busquéis estrellas ya, porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas. Mirando sus luces bellas, no sigáis la vuestra ya, porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas. Aquí parad, que aquí está, quien luz a los cielos da. Dios es el puerto más cierto, y si habéis hallado puerto, no busquéis estrellas ya. No busquéis la estrella ahora, que su luz ha oscurecido, este sol recién nacido, en esta virgen aurora. Ya no hallaréis luz en ellas, el niño os alumbra ya, porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas. Aunque eclipsar se pretende, no repareis en su llanto, porque nunca llueve tanto, como cuando el sol se enciende. Aquellas lágrimas bellas, la estrella oscurecen ya, porque donde el sol está, no tienen luz las estrellas. Amén. Salmo 109 Antífona El Rey de la Paz ha sido glorificado por encima de todos los reyes de la tierra. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Rey de la Paz ha sido glorificado por encima de todos los reyes de la tierra. Salmo 111 Antífona Ha brillado una luz en las tinieblas para los hombres de buena voluntad, el Señor justo, clemente y compasivo. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad es constante y sin falta. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que sea piada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. El malvado al verlo se irritará. Rechinará los dientes hasta consumirse. La ambición del malvado fracasará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ha brillado una luz en las tinieblas para los hombres de buena voluntad, el Señor justo, clemente y compasivo. Cántico de Apocalipsis Antífona Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Omnipotente. Justos y verdaderos tus caminos, oh Rey de los siglos. ¿Quién no temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Porque tú solo eres santo, porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, porque tus juicios se hicieron manifiestos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. Lectura breve Tito capítulo 3 Dios nuestro Salvador hizo aparecer su misericordia y su amor por los hombres y nos trajo la salud, no en consideración a las buenas obras que hubiéramos practicado nosotros, sino por pura misericordia suya, mediante el baño bautismal de regeneración y renovación que obra el Espíritu Santo. Responsorio breve Será la bendición de todos los pueblos. Será la bendición de todos los pueblos. Lo proclamarán dichoso todas las razas de la tierra, todos los pueblos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Será la bendición de todos los pueblos. Cántico evangélico Antífona Veneramos este día santo honrado con tres prodigios. Hoy la estrella condujo a los magos al pesebre. Hoy el agua se convirtió en vino en las bodas de Caná. Hoy Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán para salvarnos. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Veneramos este día santo, honrado con tres prodigios. Hoy la estrella condujo a los magos al pesebre. Hoy el agua se convirtió en vino en las bodas de Caná. Hoy Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán para salvarnos. Aleluya. Preces Veneremos a nuestro Salvador, adorado hoy por los magos, y digámosle suplicantes. Salva, Señor, la vida de los pobres. Rey de los pueblos, tú que llamaste a los magos primicia de los pueblos gentiles, para que te adoraran, concédenos también a nosotros el espíritu de adoración. Salva, Señor, la vida de los pobres. Rey de la gloria, que riges a tu pueblo con justicia, concede a los hombres paz abundante. Salva, Señor, la vida de los pobres. Rey eterno, que subsistes por los siglos, envíanos tu palabra, y haz que penetre en nosotros como la llovizna que empapa la tierra. Salva, Señor, la vida de los pobres. Rey de justicia, que has venido a librar al pobre que no tiene protector. Ten piedad de los indigentes y afligidos. Salva, Señor, la vida de los pobres. Señor Jesús, cuyo nombre es eterno, da parte a nuestros hermanos difuntos en el reino que preparas a tus elegidos. Salva, Señor, la vida de los pobres. Gracias a Jesucristo somos hijos de Dios, por eso nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Señor, tú que manifestaste a tu Hijo en este día a todas las naciones por medio de una estrella, concédenos a los que ya te conocemos por la fe, llegar a contemplar cara a cara la hermosura infinita de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Amén. Amén.